¿Cuántos? ¿Uno? Porque nos quedó corto el partido Dale, tranqui, tranqui Bueno, mirá, el equipo de Elite Esports había perdido 16-0 con Hype, había perdido 16-3 con Furious y acaba de comerse otro 16-0 en manos de Isurus, así que claramente no estaba a nivel para dar pelea Claro, quizás, bueno son equipos que capaz que son de amadora o principal, se notan y ese es el gran problema que siempre nos quejamos con el SEA hagan una liga una intermedia, una pro algo, porque se se junta todo, se junta liga pro principal y amadora en una sola y pasan estas cosas pero bueno, nada algún día, algún día va a aparecer y ya que estamos con Otto, vamos a aprovechar y que el partido fue bastante rapidito, primero felicitamos a la gente de Isurus que estaba ahí por el chat, lo vi a Gaby ¿Qué onda Gaby? Por la victoria Yo tengo una pregunta Vamos a arrancar con la pregunta que va a ser Efe, pero también vamos a abrirle las puertas a la gente del chat que siempre se la aguante a que tire la pregunta que ellos quieran también y nada, hablar con Otto acá que hace un montón hace mil yo a Glover sinceramente no hemos charlado mucho has relatado partidos míos pero nunca tuvimos el agrado de hablarlo en vivo y demás Igual nos hemos visto Yo te rejuido Nos hemos visto en alguna venta pero tampoco hemos tenido tiempo de hablar tanto Así que vamos a aprovechar Loco, le mandamos un abrazo gigante a Jova compartir lo que estés tomando, querido Uy, qué lindo Lo ponemos ahí en los tweets Capite Lo podemos hacer, eh Ustedes saben que se está por abrir un esports center bastante cerca de mi casa no sé si vieron pero hice un video hace poco estuvimos con Glover, con Straca visitando el lugar de a poquito va tomando forma va a ir al esports centers ¡Claro! Mirá, mirá cómo sabe Otto Mirá cómo sabe Otto porque ya Te tiro el chivo, mirá Voy a estar atendiendo la tienda de Dynasty Store ahí ¿Querés comprarte una compu o algo? Para eso iba la pregunta Voy a estar yo para firmarte la PC si querés el pad, la remera Lo que quieras ¡Qué grande! Así que van a contar con la presencia de... Te amo Otto, dice Jova Capo, Jova Hay que salir de Jova Este... Vaires Esports Center, muchachos se va a abrir para... dentro de unos meses uno o dos meses están poniendo a punto el lugar ya tienen las PCs compraron todo Este... Van a tener a Otto ahí también ¿A tener un barro? Sí, cuando lo compran, claro Voy a estar en los eventos O sea, cuando... Entonces cuando haya torneo vas a tener que comentar Y es probable ¿Vas a estar ahí? Es una de las ideas Vamos a tratar de desenvolverme un poquito y bueno, ver que sea Pero vamos a estar de a poco dándole un poco de cariño a la comunidad Tenés cierta relación con Mariano Estuviste jugando para Dynasty hace ya un tiempo Este... Para meses, sí Bueno, la primera pregunta iba a ser ¿Cómo ibas a estar ligado con lo del... con el lugar? Claro Se me adelantó Porque ya tenía Tenía ese dato Pero... Chances de volver a jugar aunque sea para Dynasty que estuvo... Estuvo jugando A ver, ¿cuál es el equipo ahora de Dynasty? Sí, ahora están con... Matecito Bueno, está Yair, Abraham Cartujas El roster de... De Dynasty, ¿no? No, no, pero claro Pero... De Team Focus Los jugadores de Team Focus Claro, que estuvieron mil años en Team Focus Claro, son casi los mismos, sí Luego metieron a este Matecito Matecito también Había estado, sí, sí Había estado, creo Era un roster de los que más se mantuvieron me parece Muy interesante No recuerdo tanto Ah, y otra cosa Estaba mencionando en el arranque La transmisión es que también estuviste No me acuerdo bien Si como coach o manager en el roster de... De TRS Que ganó la última Aorus que hizo... Se hizo la... Claro, no Después de lo de Miami estuve... Jugando Porque obviamente me llevo bien con Mariano Entonces me dijo Che, ayúdame con los chicos a jugar Bueno, estuve jugando Tres meses con ellos Y estaba con el proyecto de lo de TRS Ayudándolos a los chicos del Jeep y Limit Que querían taggear TRS Entonces, bueno Los ayudé Un par de meses Y ahora por tema de tiempos Y demás No los estoy ayudando Tanto como antes Pero y bueno En ese interin Dejé de jugar En Dynasty Porque ya no me daban los tiempos Y bueno Pero nosotros habíamos visto Bueno, por lo menos Habíamos notado con F En el momento Que se había planteado TRS Como otra cosa Porque en su momento Simplemente era un tag Pero cuando Volvieron Y bueno Cuando jugaron justamente La final De la Aorus Que se hizo en Rosario Estaba mucho más producido Yo qué sé Tipo redes sociales Tenían un loguito nuevo Sí, eso lo manejaba todo yo Pero bueno En un momento Desistí Porque falta de sponsor Y demás Entonces El tema de tiempo también No pude hacer todo solo Encima estaba jugando Y ayudándolos también a ellos Claro, sin bondi Entonces ahí tuve que optar O seguir jugando O Lo que es el tema de Terresma Sí, no se pueden hacer las dos cosas Sí, es complicado Claro, no podía No podía las dos cosas Saludos para Pino Grande Pino Está en el chat ahí Está en el chat Pino Grande Pino Siempre no se la aguanten Es más Él agarre Hace de vínculo Hace mil que no hablo con ellos Sí Me pasa todas las imágenes Y todas las cosas de Sur Así que mil gracias Para decir a Pino ¿Alguna pregunta F? Hola La gente en el chat No, yo le quería Perdón Tengo una pregunta ¿Va a haber otro mapa ahora? No, no Lamentablemente Lamentablemente no Por eso estamos haciendo Ah, está bien Listo, listo Listo, no, no hay problema Pensé que eran dos mapas Por eso Ojalá No, no es el mejor de uno Hasta los play-offs Y Ese Tarda bastante La fase regular Debe ir de los primeros Porque recién arrancó Han jugado dos o tres partidos Cada equipo Son como 70 equipos Así que calcúrale Que hay unos pares 10 o 15 Que irán 2-0 por ahí Así que entre los primeros Por el momento Como que no se definió todavía La liga Faltan un par de más de partidos Para que empiecen a marcarse Los puestos bien Y hay equipos picantes O sea, ¿cuál sería la Cuesta final? Sí, sí, hay bastante Están básicamente Bueno, no todos Pero la gran mayoría De equipos picantes Hubo ratos Esos Claro, se mezcla El tema es que se mezcla Con equipos de liga principal Equipos de amadora O sea, al ser open Viste Hay de todo Hay de todo, man No sé, capaz que te pueden tocar Dos partidos re picantes Como Te pueden tocar Partidos mucho más tranquilos Como le pasó Pero claro Empieza a ponerse interesante O más peleado En el momento De los playoffs Claramente Pero sí Ahora te repaso Un poquito más o menos Los equipos Que andan por ahí Yo te digo A ver Ah, dale Está W7M Está Detona Isuru Está Santos Mira, sí Esos son buenos equipos Son fuertes Secuestro Gaming Que si bien descendió Siempre da pelea Es un buen equipo Me gusta como juegan Y el mejorcito de VR ¿Cuál sería hoy en día? Y hoy en día Está entre Imperial Wild Y Imperium Imperium está Showtime Ah, mirá Están todos Y yo sinceramente Perdón Sinceramente La escena de Latino Latina, digamos No la estaba siguiendo Cuando dejé de jugar O sea, sí Sigo o sí La Internacional Claro Los Majors Y eso Me los miro O sea, los partidos Buenos de afuera Para que, claro Me los miro Pero algo para preguntarte No sé si estás Yo no sé si estás siguiendo Querido Otto Perdón, Clover Yo, Otto Te quería preguntar No sé si estás siguiendo La ISL New York Que estamos transmitiendo Nosotros por ISL Latam No, vi que arrancó Pero sí Tendría que seguir Lo voy a seguir En estos días ¿Vos llegaste a jugar Contra Energy? Energy No RG Igual lo cambió bastante De roster Bueno, lo llevamos a No, lo cambió bastante Son los mismos Tres siguen fijos Claro, pero O sea No cambio de roster Sino cambio de level Porque Por eso te iba a decir Ser un equipo tier 2-3 De NA Pasó a Eso le tengo por contar Man Dejaron afuera A Face Y a G2 Mirá, sí Eso lo de G2 Lo leí Y lo de Face Claro, le ganaron 2-0 ¿No? A Face Sí, bueno Face la pasó horrible Igual en la One No, no casi un fútbol Igual en Pia juegan bien Los NRG juegan bien Sí, sí, sí La verdad que increíble El level que pegaron Los locos Sí Sí, me los habré cruzado En Deadmatch Estando allá Jugando algún MM o lo de eso ¿Viste? Pero No jugamos nunca Contra ellos Hablando un poco de eso ¿Qué onda? ¿Cómo Después de que volviste De Miami ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué te replanteaste? ¿Qué pensaste En cuanto a la escena? Y demás En ese momento Claramente no tenía ganas De seguir jugando Ni estar en la escena Porque Un tema de desilusión Por así decirlo O sea La posibilidad De no estar más allá Y nada Dejé de jugar Obviamente Marian El de Ignacy Me convenció Dale Seguí jugando Vení Yo te ayudo Jugar con estos chicos Que son buena onda Y dije Y dije Vamos a probar Ya que estamos Era súper tranqui El tema De jugar O sea Pasé De primera O sea De jugar todos los días Y estar Horas y horas Con los chicos Allá mirando cosas A jugar No sé Dos veces por semana ¿Entendés? Claro Súper tranqui Era la cosa Y bueno Los chicos también querían Como ponerle más pilas Los de Dynasty Entonces yo ahí dije No bueno Chicos No tengo ganas De estar Traijar Digamos Claro Sí O sea Vengo de tres meses Súper intensivos De levantarme Y desayunarse ese O sea Dije Sigan ustedes Yo los ayudo En lo que quieran Pero no Hasta acá llegué Digamos Pero bueno Mirando los mails O los partidos O sea Nunca te terminás de ir Nunca terminás de jugar Yo a veces entro al DM A jugar O sea Siempre estás Siempre vamos a estar Y competitivamente Bueno O sea No tengo muchas ganas De rostizar tanto Salvo que haya alguna oferta Súper copada Que digan Claro Che venite Ahí esto Lo otro Listo Bueno Ahí puede ser Pero Es que fue más o menos eso Estabas Inactivo Cuando te llamaron Tal cual Sí Lo de Miami Fue más o menos eso Una súper oferta Y dije Bueno listo Sí ¿Te puede hablar de eso? Se puede hablar un poco Sí No voy a dar tantos detalles No es que Se puede hablar un poco Es que la A ver Se habló un montón Y yo hablé con jugadores Y sé que hubo falta De dinero Sé que hubo malos manejos O eso Es lo que se dice La experiencia Claro Pero si Vos A ver Mira Te lo voy a decir de esta manera ¿Rescatás lo positivo? O te quedás con bronca Trato la experiencia Y bueno El estar con amigos allá Con gente conocida Hacer nuevos amigos también Porque también hice nuevos amigos allá Sí Toda experiencia buena Claramente la pasamos bien Además de El balance fue neutral O sea Hubieron cosas Muy copadas Muy positivas Y otras no tanto Que obviamente No la pasamos tan Bien Que digamos Por así decirlo O sea Como la gente Pensar No Estuvieran en una mansión Que se yo O sea No fue tan así O sea Hubo problemas económicos Hubo un par de problemas económicos Sí Hubo problemas económicos Listo Ya está Porque o sea Problemas dentro del equipo hubo Y si hubo problemas económicos Ya estamos redondeando No sé si Tanto económicos Sino más de administración ¿Sí? O sea Hecho Debemos tener cosas En el momento Como Darte un ejemplo No sé Comía Y de repente no había ¿Entendés? Entonces Capaz había un día Que no comíamos Jodidísimo O cosas así Bueno, man Pero bueno No fue que pasamos hambre No es que fuimos allá Estuvimos cinco días O siete días Pero bueno No fue todo color de rosas Básicamente Perfecto Pero estuvo bueno Estuvo bueno La verdad que Que me gustó Lamentablemente O sea En ese momento La escena estaba En un pico increíble Que no se pudo volver Cuando estaban Justamente ustedes Y el force Y después Eso se pinchó Todo bastante Una lástima Que no haya Podido volver Ninguno de los equipos Bueno, en general Yo qué sé Se puede rescatar A Johnny Que está en España Al negro A Nicom Que está también Jugando a Estados Unidos Para el tiempo El negro Lo está yendo muy bien Sí, sí, sí Lo está rompiendo Pero Bueno, lamentablemente No se pudo volver Ese pico De que nosotros En el partido De Flamingos Contra Contra Gelfords Estábamos con F Locos Porque hay 12 chabones Argentinos De LNA Cagándose a tiros O sea Era hermoso Yo disfruté Sí, fue hermoso ese partido Encima fue Perdón Te interrumpo Fue un partido En donde Bueno, ellos ya venían Con tiempo Estando allá Y nosotros Habíamos llegado Hace dos semanas Una semana y media Y fue reparejo Y fue reparejo O sea No es por sacarle mérito Ni nada Claramente Pero Estuvo muy Hubo mucho nervio Mucha ansiedad Estábamos ahí En la casa Y ellos habían estado Para los dos equipos O sea Imagínate No sé si tanto para ellos Pero era que Si llegan a perder Como que los iban a tirar Muy para atrás Sí, en realidad Sí, tenés razón En realidad tenían ellos Más de perder Que nosotros Porque ellos venían Hace tiempo Y bla, bla Pero bueno Sí, estuvo repicante Me acuerdo que Ese día Hubo mucha Mucha buena vibra En ese sentido Sí Sí, sí Para no entrar En tanto Pero bueno La verdad que fue muy lindo Esperamos que De alguna u otra forma Se pueda llegar a A lograr Y ojalá De otra manera igual O sea El tipo con Isurus En Brasil Sí, Isurus puso un pie ahí Le está yendo bien O sea Tiene un buen equipo Ojalá que puedan ellos Hacer el salto ese Que decís O otro equipo O varios equipos Sí, la idea es Esa de a poquito Ir conquistando Otros terrenos Lo que ha cambiado Igual es que ahora Por ejemplo Dentro de la región Hay mucho más oportunidades No es como NA Igual que tenés una quali Cada dos semanas Pero Ha cambiado un poco Un montón de equipos Que antes Focusean Irse de una Tienen un par de oportunidades Acá Inclusive uno para el medio Y un montón de entornos Importantes Que ya están metiendo Qualis acá Entonces como que En cierto punto Si tenés un buen level acá Te conviene quedarte acá Porque podés llegar A los mismos torneos Pero sin irte a NA Como pasaba antes Ha mutado bastante igual Sí, no sé que te conviene Porque yo me acuerdo Cuando estábamos allá En un momento No sé quién tiró un dato De que había No sé si los Galefors Habían jugado En esos seis meses Que estuvieron Habían jugado como Si te dijera 50 torneos Una cosa así No, hacía una locura No sé que no había hecho Sí, o sea Y eso te reayuda Porque estás siempre Al palo Con la competencia Y obviamente Si te va bien En un torneo Clasificás a una LAN O algo Como pasó Que fue una A una Dreamhack Me acuerdo No sé si los habían invitado Pero estás ahí Al palo Está bueno Pero bueno Acá no Falta Un poquito más De torneos Para mi gusto No es comparación Pero sí que Más que Años pasados Inclusive el mismo año Que estuvieron ustedes En Estados Unidos Que realmente Acá había poco y nada Y encima Mucho bardo Y que lo siga viendo Igual Tipo de qualis De Brasil Que no aceptan Equipos de Argentina O Chile De Uruguay No sabía eso Bueno Hace muy poquito Una polémica Fuerte Furius ganó Uno de esas qualis O sea Consiguió un viaje A Brasil Y después De haber Ganado En Total regla Al torneo La organización No se hizo cargo De los viajes Y los dejaron Colgadísimos Ahí Qué chantas Nunca faltan Esos Nunca faltan No 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 Para nada Y lo que le pasó Furius también Hace poco Y lo que dejamos Es Perdón Perdón No pero pensé Estaban hablando De Isurus No pero Isurus Nunca le pasó Creo algo así ¿Se recuerde? Ah A Isurus No sabía Mirá También le pasó Lo mismo No le pasó Lo mismo Pero como que Se comunicó La organización Le pagaban Los viajes En el caso De que clasificaran A la misma Organización Esta ¿Cómo es? MX Studios Es la misma Que le hizo Furius Bueno O sea Se contactaron Le dijeron Queremos participar En el caso De que Logren clasificar La etapa presencial Isurus Se hacía cargo Man De los viajes Y los chavones No la querían dejar jugar Joda Hasta el punto De discriminar No es por presupuesto Lo saltó Lo tiró Un comunicado Hace poquito ¿Qué sé yo? Se ve el torneo Solo BR Claro Después agregaron Creo que después De que haya pasado Todo el bondi este Agregaron En las reglas De GC En la descripción Tipo Solamente para Residentes de Brasil O sea Se lavaron las manos Igual Bajó en lo de Furius Porque Esa sí es la peor De que Te anotás Sabiéndolo Jugás Lo ganás En buena ley Ganás encima El torneo Y Estás re feliz Porque viajás Y te dicen que no Meagan y Luque Actualmente Yo creo que son Las dos promesas Del counter argentino Los últimos que aparecieron En realidad Que están pegando una banda Era su viaje O sea Era ahí Se lo remerece Se lo remerecía Y vi que están jugando Muy bien los Furius Estuve mirando Los partidos Y bueno No Lamentablemente Ya les tocará Son jóvenes Por algo Pasan esas cosas Ya va a aparecer El karma para ellos Y van a poder ir A Veracil O cualquier lado Que tengan que ir Bueno Gracias Otito Le damos una pregunta De chat Capaz para Para cerrar el ciclo Y ya te liberamos Esto lo vamos a Resubir chicos A Youtube Lo van a poder ver Desde ahí Ah dale Buenísimo Buenísimo Estamos hablando Con Alejandro Otto Mendive Player De Conte de Strack No digo CSO Porque desde el 1.6 Le vienen rompiendo Y bueno Otto Me pregunta nada que ver ¿Qué sentiste En ese inferno Contra RTS Cuando colgaste los 5 Cenglazos ahí? El de El de Vaná El de Es una de las jugadas Más icónicas RTG Ah contra RTG Tanija Rever Randomistic Game Mira voy a contar Una anécdota Que no muchos La saben En ese momento O sea Obviamente Estábamos perdiendo Estábamos jugando Bajala creo Que habíamos estado No me acuerdo O Titan No me acuerdo Bajala o Titan Ok Sí Bueno Estábamos en la ronda Forzada obviamente Y vamos 15-9 ¿Sí? Perdiendo No teníamos guita Entonces yo saco Plata Yo saco Desert Full Y bueno Pasa lo que pasa Y después de esa ronda Pasa lo que pasa Bueno Pasa lo que pasa Como si fuera nada Lo voy a contar bien En esa ronda Yo ya dije Listo Este mapa Lo perdemos Porque teníamos Muy poca plata Los El rival Estaban jugando muy bien Nos quedaban Muchas rondas Para ganarlo Y estábamos En bolas Por así decirlo Entonces agarré Me senté Me tiré en la silla La típica Viste que te tirás En la silla Para atrás Y me prendí Un pucho En San Justo Yo en ese momento Fumaba Y me prendí Un pucho En San Justo No San Justo no En Caseros Perdón En Caseros Sí Me prendí el pucho Y esa ronda Que hice La hice Con el pucho En la boca No Man Tirado en la silla Y encima Cuando la gano Lo tenía A Corea A Coreatón ¿Se acuerdan? Coreatón Como gritaba ese pibe En Omega Lo tenía atrás Sentado al lado Mirándome Le levantó Me empujó Y me tiró el pucho Al piso Y cuando lo agarro Lo levanto Y me paro Lo veo a todo mi equipo O sea MBK A Ñógena A Revis Parados Casi en el box Así parados Gritándole a los rivales Eso es buenísimo No sé qué Pero así Se cayó el ciber abajo Después me ponió Y vos estabas re En otra Yo estaba Tratando de rescatar Mi cigarrillo Y los pibes Estaban re sacados Al lado mío Festejándome Nada Yo me morí De la risa Pero mal Y me contó después Johnny Que Fue En no sé 7 segundos Dice que Porque Johnny Estaba mirando A los rivales Dice que A los Que fueron tipo 5 o 7 segundos De ver Cómo las pantallas Se iban apagando De a poco Porque estaba el Fate to Black En esa época O sea Morías y te aparecía La pantalla en negro Y estaba mirando Los RTG Y dice que Johnny Que en 5 segundos Se apagaron los 5 monitores De los rivales No amigo Y cuando me contó Y cuando me contó Yo me cago la risa Y nada Fue terrible Fue terrible Después de esa ronda Bueno Obviamente Mi equipo Se despertó Yo estaba Tratando de rescatar Mi cigarrillo Y los pibes Estaban re sacados Al lado mío Festejándome Nada Yo me morí De la risa Pero mal Y me contó después Johnny Que Fue En no sé 7 segundos Dice que Porque Johnny Estaba mirando Los rivales Dice que Fueron tipo 5 o 7 segundos De ver Cómo las pantallas Se iban apagando De a poco Porque estaba El Fate to Black En esa época O sea Morías y te aparecía La pantalla en negro Y estaba mirando Los RTG Y dice que Johnny Que en 5 segundos Se apagaron los 5 monitores De los rivales No amigo No Fue una locura Y cuando me contó Yo me cago la risa Y nada Fue terrible Fue terrible Después de esa ronda Bueno Obviamente Mi equipo se despertó Nos despertamos todos Y ahí tipo Le sacamos Esa ronda Y 10 rondas seguidas O sea Llegamos a 15 a 15 Y ganamos las 3 del overtime Yo creo que Después de esa jugada Te quedaste como un dios No Pero fuera Fue todo en internet Te fanaban todos Pero era Era Otto Y bueno Más después Todo lo que hiciste En The Resens En CSGO Que fue una locura Pero En ese momento Fue Que su Es más Lo tenemos Lo tengo el video Lo tengo acá Lo tengo acá Editado por Busak Por Valla Justamente estaba Por comentar eso Yo creo Ese video Se sucedió tipo No sé A qué hora Hay terminado Creo Como las 6 de la mañana Terminaba super tarde En esa época Terminaba como las 7 de la mañana No sé Da igual Bueno A las 7 me levanté yo Miro Miro Facebook Y veo un video Todo mal editado 360p Cuatro tercios Viste Todo de la demo grabada Sí Si aparecieron como 7 8 Muchachos Que hicieron Les paso el video Lo vamos a pasar acá En pantalla Perfecto Pero te digo Lo vi así Y yo no Busak tiene que hacer El video de este Si fue a la mierda Otto No lo podía querer Lo vi así Y otra vez Y este chabón Es argentino Una locura De hecho Fíjate En la descripción Del video Está lo de Reguas Que dice Esta ronda Tranca Nos levantó el ánimo Y dimos vuelta Un 15-9 Para terminar 19-15 10 rondas Ahí Más Más Nos gustó a nosotros La demo Está La tengo yo No sé si la tengo yo Pero por ahí andaba Después te la busco A ver si la encuentro Dale Pero fue terrible Claro Nos gustó a nosotros Nos super motivó A todos Creo que fue La primera vez Que vi a MbK Saltar Del box Siempre fue re tranquilo Y fue la única vez Que lo vi Pararse Y agitar Así como si Y otro Lo hiciste tirado Para atrás Fumando un pucho Tipo Jameame Ahora que fue A tirar una filla Yo te pego En la nuca Fue terrible Fue terrible Ponelo Ponelo Y cerramos Con esto La última pregunta De la gente Uno te preguntó ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tengo? Todos No se dice 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 Tengo 31 Perfecto Listo Entonces con esa pregunta De la gente Cerramos la entrevista Mil gracias Soto Gracias Soto A ustedes por invitarme Cuando quieran Ya saben Por supuesto que queremos Y vamos a estar Dale, dale Perfecto Ahí analizando un partido Con Otto Va a estar genial Dale, me encantaría Cerramos la transmisión Con la jugada De Otto Jugando para Lemon Dogs En ese momento Que era un boom Era que Lemon Dogs Tiene equipo en Argentina Contra RTG Caseros Cup 3 Se fue al carajo Si no lo vieron Veanlo ya Chau 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 Chau